Estimadas ciudadanas y ciudadanos de los cabos, alcaldesa, cívico, partidores, amigos todos. Vamos a explicar de manera honesta a la ciudadanía la forma en que se están llevando a cabo las licitaciones. Vamos a explicar que hace unos días algunos ciudadanos protestando de manera si bien no perfecta pero tampoco violenta físicamente fueron sometidos por policías en respuestas según hechos concretos. La ciudadanía nos regaló su voto de confianza y nosotros como cabildo también dimos ese voto de confianza ante la propuesta de una plantilla de electores, casi sin cuestionamientos. Ya hemos hablado en este foro de democracia. ¿Por qué cuesta tanto trabajo entender que democracia implica someter las decisiones de quien preside este gobierno al consenso de todos los integrantes de este cuerpo policial? Entonces, pregunto ante este pleno, ¿por qué no se está actuando conforme a las fuentes del derecho en origen? Desde el primer día de esta administración he sido testigo de una falta de disciplina en cuanto al seguimiento estricto y razonable de nuestros instrumentos gestores. Apeguémonos a los reglamentos vigentes y dejemos ya de estar buscando el hilo negro. Un gobierno moderno y acorde a la cuarta transformación requieren tres pilares fundamentales. Número uno, Estado de Derecho, que es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente. Número dos, la transparencia que es situar al pueblo como el verdadero soberano de la información pública. Es una condición para promover una relación menos asiméntrica de los ciudadanos con la autoridad y, sobre todo, impulsar una participación ciudadana más decidida y activa en los asuntos públicos. Número tres, austeridad republicana. Entre otras cosas, dice que se prohíbe el arreglamento de vehículos de lujo. El 100% de las compras será bajo licitación pública. Y embargo, en humildad les digo, le ofrezco una disculpa a los ciudadanos y ciudadanas que se puedan sentir un tanto decepcionados si es que en algún, si es que en algo considera que he sido lo mismo. Pienso también que aún estamos a muy buen tiempo de rectificar el rumbo de este municipio para pasar de más lo mismo al cambio verdadero y alinearlo con la habitación que nos marca la cuarta transformación.